Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. En este día, practicaremos la lectura en voz alta y la expresividad al momento de leer. Para eso, leeremos un poema escrito del poeta hondureño Carlos Manuel Arita. Este autor escribió un poema en honor a Francisco Morazán. Escuchen. Pasó como un relámpago divino, regando las simientes del ideal, y su sola presencia abrió el camino de la unión de la América Central. Su espada fue un ariete diamantino, su palabra era un sol en el ideal. Cinco pueblos forjaron tu destino, cinco pueblos te hicieron inmortal. En las charcas te esperan tus soldados, y aún están tus jinetes denodados, abriendo brecha allá en Perulapán. Y aún admira el tiempo tus hazañas, y a la par del perínclito cabañas, eres el sol del ismo. ¿Le gustó el texto? Yo disfruté mucho leerlo. Cuando se lee, hay que fijarse muy bien en las comas, en los signos de admiración, y en los signos de interrogación que pudiera haber en el texto. Además, hay que entender muy bien lo que dice el texto, porque necesitamos comprender qué sentimientos y emociones quiso comunicar el autor. De esa manera, al leerlo en voz alta, trataremos de comunicar con nuestra voz esas mismas emociones y sentimientos. Esto ayudará a que la lectura sea más fluida, y también a que disfrutemos mucho más la lectura. Le voy a mostrar un ejemplo. Le leeré una parte del texto sin respetar ninguno de los signos y sin emociones. Escuchen. Su espada fue un ariete diamantino, su palabra era un sol en realidad. Cinco pueblos borjaron tu destino, cinco pueblos te hicieron inmortal. ¿Se dieron cuenta que ya no se escucha igual? Ahora, volveré a leer, prestando mucha atención a los signos ortográficos y a la entonación. Su espada fue un ariete diamantino, su palabra era un sol en realidad. Cinco pueblos borjaron tu destino, cinco pueblos te hicieron inmortal. Ahora, es el turno de que ustedes puedan leer. Practiquemos juntos. Lean al mismo tiempo que yo. Comencemos. Pasó como un relámpago divino, regando la simiente del ideal. Y su sola presencia abrió el camino de la unión de la América Central. Su espada fue un ariete diamantino, su palabra era un sol en realidad. Cinco pueblos borjaron tu destino, cinco pueblos te hicieron inmortal. En las charcas te esperan tus soldados, y aún están tus jinetes desnogados, abriendo brecha allá en Perulapán. Y aún admira el tiempo tus hazañas. Y a la par del perínclito Camañas, eres el sol del Istmo, morazán. ¿Cómo les fue? Me imagino que lo hicieron muy bien. Ahora, los quiero invitar a que busquen ustedes un texto para que lo puedan leer en voz alta a un miembro de su familia. Y que esta persona se fije si ustedes hicieron una entonación correcta en cada una de las partes del texto. Y si no lo hicieron bien, que su familiar les ayude a mejorar. Ya saben, antes de leer frente a otra persona, lean en voz alta para ustedes mismos. Tratando de entender las emociones del autor y prestando mucha atención a todos los signos ortográficos. Esta práctica es bastante sencilla y pueden repetirlas las veces que ustedes quieran. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.